...la ley de matrimonio que habilita a las parejas homosexuales a poder casarse legalmente. Con un debate intensísimo, algunos discursos realmente muy interesantes. Vamos a ver el resumen y lo debatimos. Una excelente noticia. Matrimonio gay, media sanción. Los discursos de anoche. Yo voto como cristiana porque hoy quiero votar como cristiana. Es mentira que se separa. Yo no puedo separar. Porque yo no puedo ir al Santísimo a la mañana y venir a la noche y decir otra cosa. La familia del Evangelio es lo opuesto a la familia nuclear. Él vino a sanarnos a todos, señor presidente. Y el primer mandamiento es ese amor y nosotros deberíamos respetar. Si mi voto faltara para que esos derechos existan, yo con un enorme dolor votaría afirmativamente. Yo le voy a pedir la abstención. Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Si empezamos a decir hoy que matrimonio, que puedan ser personas del mismo sexo, ¿por qué no el día de mañana tres o cuatro hermanos o quizás un mayor con un menor si se aman y si hay consentimiento, etcétera? Yo no sé si estamos preparados. A mí me duele y espero que el día de mañana también nos demos cuenta que progresismo es defender los derechos de los más débiles. No, señora Presidente, no terminé. Le pido dos minutos más porque hay tantos aplausos que me han estado interrumpiendo, pero sigan si quieren aplaudir. La evolución según TBR. Así como nunca publican que ayer llegaron y salieron 55.700 aviones en el mundo, siempre que ponen el avión que cae. Bueno, ahí hubo 333 uniones heterosexuales. Ahora ponen los que se casan normales. La nación tapa, no se ría de mí, filósofo. La gente del colonio está escuchando. Es la ticia, se casan los normales. Es la ticia, se casan los normales. La, 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 nación. La, 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 nación. Yo creo que los medios han ayudado y han sido vectores de un cambio en la mentalidad sexual del pueblo argentino. Y he visto a lo largo de todo este tiempo una enorme evolución. Perdón, lo voy a presentar. El señor Trolombati, el señor, este... Amatisto. Amatisto. Hola. Si prefiere en vez de Amatisto puede llamarme Ama. Y yo en vez de llamarlo Trolombati le diré... Trolos. Y he visto a lo largo de todo este tiempo una enorme evolución. Más discursos de anoche. Le decía recién a un grupo de compañeros que habría que haber terminado el debate después del discurso del diputado Cucovillo. La verdad que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay. Tengo tres hijos, dos varones, una mujer, uno de los dos varones es gay. Y entiendo que es un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos. Yo creo que este hijo mío, que habrá muchos hijos, muchos hermanos, muchos padres que están en la misma situación, tiene el mismo derecho que el resto de la sociedad. Yo lo veo cuando hacemos cola para cuidar a mi nieto. Y mi hijo mayor no piensa que el que va a cuidar haciendo la cola en los días que tenemos cada uno designados es un tío gay. Que lo puede contagiar. Que lo puede deformar. La verdad que no lo siento. La verdad que no lo siento. Pero entiendo que el matrimonio me parece que es una institución cultural armada por el ser humano. Y que se fue modificando a lo largo de los tiempos. Y entonces cuando decimos, por ejemplo, Ah bueno, si es gay es buen trabajador. Ya hacemos una discriminación. Porque ese buen trabajador tuvo que hacer mérito desde la infancia para que no se lo note diferente. Y tuvo que sufrir desde la infancia, desde la infancia, para cubrir las diferencias que pudieron haber tenido una sociedad que lo discriminaba. Sueño, y termina, Osvaldo Bazán. Primero hace una ironía, dice, el mundo está demasiado raro. Los hijos gay son los que tienen que terminar entendiendo a sus padres. ¿Cómo pueden pedir eso? Pero termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo. Viejos, quería decirle que estoy de novio. Qué alegría, nene. ¿Con un chico o con una chica? Diario El Mundo de España. La Cámara de Diputados de Argentina aprueba la ley de matrimonio homosexual. ¿Podría convertirse en el primer país de Latinoamérica en permitir estas uniones? Muy bien. Bueno, tema tiene varias aristas. A ver, Ernesto, en principio quiero saber su reflexión. Yo estoy absolutamente en favor de esta ley, de todo lo que la ley representa. Estoy orgulloso, en realidad, como argentino, que, como ahí se decía, la Argentina sea el primer país latinoamericano que ha tomado este paso, que ha dado este paso. Y espero ahora que en el Senado, donde la lucha parece que va a ser un poco más reñida, de todos modos sea aprobada la ley también. ¿Qué es un matrimonio? Bueno, es una unión entre dos personas que resuelven construir su vida, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista emocional, juntas, y no hay ningún motivo para que esto se restrija a una pareja heterosexual. Es una aberración. ¿Le parece de alguna manera que podemos terminar esto de, como decía una diputada, casándonos con animales, o sea, teniendo relaciones sofílicas y que eso esté legalizado, que tengamos relaciones, qué sé yo, con menores y eso esté legalizado? ¿Podemos ir a esto que ponen como referente de...? Bueno, obviamente, tener relaciones con animales no es lo mismo que la relación entre dos seres humanos, en primer lugar, o sea que el ejemplo es completamente absurdo. Y en segundo lugar, yo creo que hay que proteger a un menor que no es puramente responsable de sus actos, mientras que dos personas adultas, que por mutuo consentimiento, están en una posición diferente. ¿Sandra? Sí, yo lo he escuchado acá arriba, bueno, yo no soy católica, por ahí soy creyente, pero no católica, y no creo, la verdad, que el matrimonio sea un sacramento, pero sí me parece que es una institución, y como tal, tiene una historia y tiene una regulación política. Ahora, también me llama la atención, de una manera casi me regocija, te diría, que en un momento en el que es tan difícil llegar a acuerdos políticos, se haya armado esta grieta transversal para llegar a esta media sanción. Realmente me parece una excelente noticia. Sí. ¿Orlando? Sí, estaba pensando que el hecho cultural, a través de mi vida, de los tiempos, esta discriminación que se hacía siempre sobre el tipo de sexo que cultivaba una persona, imponía un juicio moral, un prejuicio moral sobre esa persona. Es decir, lo que aparentemente era la normalidad, es la normalidad o el estándar, con un prejuicio moral sobre la otra persona. Y después yo leí mucho a un autor inglés extraordinario, D. H. Lawrence, que era homosexual, y que tiene un concepto que lo trabajó mucho mejor que lo que yo voy a exponer, lo que era esto. Una cosa es la moral sexual, se refería a toda esa época victoriana de persecución. Claro, muy difícil también. Y otra cosa es la moral. Y entonces yo, en mi precario conocimiento barrial, decía, claro, puede ser más moral una puta que una presunta mujer decente. Díeche lo que estaba diciendo eso. El juicio sexual nada tiene que ver con el juicio moral.